Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos a punto de comenzar la próxima edición del curso online de interpretación del dibujo infantil. Todos los que estéis interesados me podéis mandar un mensaje al correo que os dejo por aquí abajo, sandra.com. Este curso lo vamos a hacer íntegramente en nuestro campus virtual. No va a haber clases en vivo para garantizar también que todos los que os inscribís desde fuera de España no tengáis problema con el horario. El horario va a ser muy flexible. El temario lo vais a tener colgado en formato PDF de forma permanente así que cuando queráis entrar al curso lo podéis ver, podéis estudiar, lo podéis descargar, lo podéis imprimir, como queráis. Y también vamos a tener foros de participación en los que podéis interactuar con otros compañeros del curso. En el curso, aparte de los dibujitos que vamos a analizar y vamos a interpretar en el temario, también vosotros podréis poner dibujos vuestros, de vuestros niños, de vuestros alumnos y los comentaremos entre todos. Es un curso muy entretenido que dura una quincena, 15 días y es además un curso muy ameno, muy interesante y donde vais a aprender a interpretar psicológicamente qué sienten, qué piensan, cuáles son los deseos más internos, más inconscientes de los niños. ¿Qué vamos a ver en este curso? ¿Cuáles son los contenidos? Lo primero que vamos a ver son las distintas etapas del dibujo infantil, desde los primeros garabatos hasta los dibujos más realistas. También vamos a ver la interpretación psicológica de los colores, del uso de distintos colores en los dibujos, qué significan. También analizaremos los aspectos generales que debemos observar en los dibujos infantiles y luego entraremos de lleno ya al análisis específico y muy detallado de los distintos test proyectivos gráficos del dibujo infantil. Veremos completa la batería del test casa, árbol, figura humana y el test de la familia. Dentro del test de la figura humana también vamos a ver un test muy específico, que es el test de Udenov. Y luego veremos también algunos ejemplos de maltrato y abuso sexual. ¿Cuáles son los índices? ¿Cuáles son los ítems en los que debemos fijarnos en los dibujos de los niños para determinar señales de abuso o de maltrato? Y por último, veremos algunos dibujos muy específicos de niños de los campos de concentración y de las guerras. Espero que os animéis a este curso. Seguro que no os vais a arrepentir porque es un curso muy útil, muy interesante y además muy entretenido. Vais a aprender un montón de cosas, os lo aseguro. Así que os espero. Os dejo por aquí de nuevo todos los datos, toda la información. Solo tenéis que escribirme y solicitarme el formulario de inscripción y os lo mandaré enseguida. Estamos a punto de empezar, así que no esperéis mucho para reservar vuestra plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!